Cuando te hablen de mi y el orgullo te duela Sé que vas a decirles que ya ni me recuerdas Que no existo en tu vida, que soy un fracasado Que tú vives feliz y que me has olvidado Pero a mí no me engañas, te conozco y bien sabes Que no ha puesto el ayer, el amor que inventamos Lo llevamos tatuado en el alma y la piel Pero a mí no me engañas y aunque digas mil cosas No te voy a querer, pero dice tu cara Y esa triste mirada que deseas volver Cuando te hablen de mi y si llegan a herirte Sé que vas a decirles que tenías que irte Que no soy de tu tipo, que no soy de tu talla Y que has sido tú quien ganó la batalla Pero a mí no me engañas, te conozco y bien sabes Que no ha puesto el ayer, el amor que inventamos Lo llevamos tatuado en el alma y la piel Pero a mí no me engañas, te conozco y bien sabes Pero a mí no me engañas y aunque digas mil cosas No te voy a querer, me lo dice tu cara Y esa triste mirada que deseas volver No te voy a querer, me lo dice tu cara No te voy a querer, me lo dice tu cara No te voy a querer, me lo dice tu cara